bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal yo también soy cuponero por aquí vengo a hacer mis ofertas de la semana así que acompáñenme a hacer mis ofertas si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives campanita de notificación para que no te pierdas de las ofertas que te estaré compartiendo así es que por ahí regálame un like y vamos a comenzar con las primeras ofertas de la semana la primera oferta que voy a estar llevando sería en estos productos del cover group estos están al precio de 6 dólares con 29 centavos la oferta que tenemos es que al comprar la cantidad de tres nos estarán regresando lo que son 10 dólares en extra box así es que estos están por el precio de 6 dólares con 29 centavos por los tres me da un total de 18 dólares con 87 centavos yo tengo lo que es dos cupones de la caja roja de 4 dólares de descuento en la compra de uno así es que aquí les voy a estar mostrando los cupones que tengo de la caja roja así es que son 8 dólares en cupones vamos a descontar lo que son cupones manufactureros esos cupones manufactureros los tenemos de 3 dólares de descuento en la compra de uno así es que voy a estar utilizando la cantidad de tres cupones para esta compra así es que vamos a descontar menos 9 dólares después de los cupones de esta compra me quedaría a pagar un dólar con 87 centavos pero me estarán regresando la cantidad de 10 dólares dejándome lo que son estos tres completamente gratis más una ganancia de 8 dólares con 13 centavos es que llevamos tres productos gratis y con ganancias y es que estos son los que me estaré llevando la siguiente oferta me voy a estar llevando lo que son estos productos estos están al precio de 7 dólares con 59 centavos están compra uno el segundo nos queda a mitad de precio no va a estar llevando la cantidad de dos es que me estaré llevando lo que son estos dos por los dos me da un total a pagar la cantidad de 11 dólares con 38 centavos voy a estar utilizando un cupón de la caja roja que les voy a estar mostrando aquí un cupón de tres dólares descuento en la compra de uno también voy a estar utilizando un cupón digital para estos productos de dos dólares de descuento en la compra de uno también voy a estar utilizando lo que es este cupón de dos dólares para estos productos es que me descontarán menos dos dólares antes de cupones me da un total de 11 dólares con 38 centavos descontamos cuatro dólares en cupones manufactureros descontamos tres dólares en cupón de la caja roja me queda a pagar cuatro dólares con 38 centavos me regresan cinco dólares en extravos quedándome estas dos gratis con una ganancia de 62 centavos así es que estas me quedan gratis y con ganancias y es que ya llevamos productos completamente gratis y es que me estaré llevando estas dos también bueno aquí me voy a estar llevando lo que son estos desodorantes me voy a estar llevando la cantidad de cuatro estos están el precio de cinco dólares con 99 centavos así es que me voy a estar llevando la cantidad de cuatro por los cuatro me da un total de 17 97 estos están la compra 1 a 5 99 el segundo nos queda a mitad de precio 5 99 el segundo a mitad de precio por los cuatro me da un total de 17 97 voy a estar utilizando lo que es dos cupones bobo que vinieron este fin de semana estos es compra uno un producto de ax y nos regalarán otro producto así es que pues voy a estar utilizando lo que son dos cupones de estos me estará descontando lo la cantidad de 5 de 99 de cada uno me queda voy a estar utilizando lo que es un cupón de la caja roja de 3 dólares de descuento en la compra de 15 en desodorantes que por aquí les voy a estar mostrando después de los cupones me toca pagar dos dólares con 99 centavos pero me estarán regresando la cantidad de 5 dólares quedándome estos cuatro productos completamente gratis más una ganancia de dos dólares con un centavo así es que estos también nos quedan gratis y con ganancia así es que espero que ustedes también tengan los mismos cupones de la caja roja que yo tengo así es que me los estaré llevando lo que son estos cuatro desodorantes aquí también me estaré llevando lo que son los love beauty en plan y aquí en mi tienda están al precio de 8 dólares con 99 centavos esta oferta nos dice que al gastar la cantidad de 20 dólares nos estará regresando la cantidad de 10 dólares en extra es que aquí me voy a estar llevando la cantidad de 4 por 8 dólares con 99 centavos voy a estar utilizando lo que son dos cupones bobo que venían este fin de semana así es que aquí están los que me estaré llevando por los cuatro me da un total de 10 35 dólares con 96 centavos así es que voy a descontar lo que son dos cupones bobo me descuenta la cantidad de 17 de 17 dólares con 98 centavos también voy a estar descontando un cupón de la caja roja de 4 dólares descuento en la compra de 25 al final me toca pagar 13 dólares con 98 centavos pero me regresan 10 dólares en extra vos quedándome a la compra por 398 si lo dividimos entre los cuatro cada uno me quedaría por 99 centavos no está nada mal el precio es que me estaré llevando lo que son estos cuatro y utilizando estos cupones ya que estos cupones vinieron este fin de semana así es que me estaré llevando estos cuatro en mi siguiente oferta voy a estar realizando la al producto de los tall estos están en la oferta de gastos 30 y me estarán regresando 10 dólares en extra vos así que voy a estar agarrando lo que es esta bolsita esta está por el precio de 5 dólares con 47 centavos para esta tenemos un cupón en la aplicación de 2 dólares de descuento en la compra de uno también tenemos cupón manufacturero que vino en el png es que podemos utilizar lo que es ese cupón también estaré agarrando lo que es este otro tall este está por el precio de 12 dólares con 99 centavos para este también tenemos un cupón digital o tenemos un cupón manufacturero que vino en el png así es que podemos utilizar ese y para este otro también estaré utilizando lo que es un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de uno que vino en el libro del png por los tres me da un total de 31 dólares con 47 centavos yo tengo un cupón que me dio la caja roja de 5 dólares de descuento en la compra de 25 en productos así que descontaré lo que son esos 5 dólares también estaré descontando lo que son 8 dólares en cupones para estos productos al final yo estaré pagando 18 dólares con 47 centavos me regresan 10 dólares en extra box quedándome lo que son estos tres tall por 8 dólares con 47 centavos si lo dividimos entre los tres cada uno me queda por 2 dólares con 82 centavos así es que no está nada mal ya que pues este tall es el de 92 onzas es que me estaré llevando estos tall es que vamos a aprovechar esta oferta ya que también llevamos ganancia en estos productos estos tall nos quedarán más económicos así que vamos a pagar nuestra compra y vamos a ver cómo nos va en nuestra oferta aquí también tenemos lo que son estos es nuevos estos están por el precio de 3 dólares con 49 centavos yo tengo un cupón de la caja roja de un dólar de descuento en la compra de dos así es que ese es el cupón que yo estaré utilizando en estos productos estos están por el precio de 3 49 por los dos me da un total de 6 dólares con 98 centavos vamos a descontar un dólar de la caja roja y voy a estar utilizando un cupón manufacturero que vino este fin de semana de 1.50 en la compra de uno también tenemos un cupón de 1.50 del digital que también estaré utilizando así es que descontamos lo que son 3 dólares en cupones manufactureros me queda pagar 2 dólares con 98 centavos si lo dividimos entre los dos cada uno me queda por un dólar con 49 centavos así es que estos también me estaré llevando ya que tenemos ganancia en los otros productos así que ese otro también me estaré llevando aquí está mi recibo de lo que yo estuve comprando aquí están los sacks los garnier los cover grow todos los cupones estuvieron aplicando aquí están los love you green planet los cupones manufactureros los cupones digitales aquí se estuvo aplicando el de lax de un dólar de descuento en la compra de uno así que estuvo haciendo clic se estuvo pegando el 425 4 en cover con 4 en cover go los garnier aquí está el de 3 en 2 durante 2 en 2 2 este también estuvo haciendo clic ya que ese no es para los productos que estoy llevando estuvo pegando estuve utilizando 18 dólares en extra box y yo estuve pagando tan sólo un dólar con 88 centavos pero me regresaron 5 15 son 10 y 5 son 15 25 y acá está 30 dólares me estuvieron regresando así es que esta compra me quedó gratis y con ganancia ahorita les voy a dejar saber cuál fue mi ganancia bueno mi ganancia fue ya sube sacando la ganancia y la ganancia fueron 13 dólares con 55 centavos por esta compra así es que excelente compra excelente oferta 13 dólares de ganancia así es que ahorita voy a regresar por los tie ya que quería hacer esta compra primero y después usar mi ganancia para los tie y los esnubo así es que vamos por los productos del tie y el esnubo y aquí está la oferta de los esnubo y los que son los tie los cupones que estuve utilizando cupones de papel el de 150 en un esnubo el de 2 dólares para lo que es el tie pot 3 dólares para lo que es el tie líquido los cupones digitales que se estuvieron aplicando y el esnubo pero aquí se me estuvo aplicando el cupón de 2 dólares para el tie pot y el del esnubo de 150 425 del pinche uno en dos esnubo y 10 20 dólares que estuve rolando en extra box y me estuvieron revisando mis 10 dólares en extra box por esta compra si es que la ganancia la estuve utilizando para pagar menos de mi bolsa en lo que son los productos de lavandería así es que espero que les haya gustado que me regalen un like y pues nos vemos en un próximo vídeo adiós